En marketing yo apostaría sobre todo por el tema digital, es decir, cada vez hay menos presupuestos en marketing tradicional, en marketing de medios, en marketing masivo pero tradicional. Yo apostaría sobre todo por marketing digital, por el inbound marketing y sobre todo marketing en redes sociales. Pero no tener presencia en redes sociales, que es lo que mucha gente se cree que es marketing en redes sociales, apostaría por tener una buena estrategia en redes y hacer un desarrollo de la misma lo más adecuado posible.